Listo. Arrancamos entonces. Estábamos estudiando trabajo y su relación con energía. Habíamos definido el trabajo de una fuerza en un recorrido. Entonces habíamos dicho que si teníamos un camino, trabajo y energía sigue siendo el tema de hoy. Donde habíamos dicho que teníamos un punto A y un punto B, y un cierto camino que iba desde A hasta B. Se llamaba el trabajo de una cierta fuerza F para ir de A hasta B, a la integral de A a B de F diferencial R. Y donde diferencial R quería decir cada pedacito del camino, y la F era una fuerza dato a la cual uno le calcula el trabajo. Uno tiene que conocer la fuerza, tiene que conocer el camino, conociendo el camino conoce el diferencial R de cada pedacito del camino, y puede hacer esta cuenta. Hicimos el ejemplo de algunos trabajos, ejemplos concretos para ciertas fuerzas, y en particular demostramos un teoremito muy importante, y es que el trabajo total, y eso quiere decir la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo al ir de A hasta B, es, entonces el trabajo total para ir desde A hasta B, es la energía cinética en B, menos la energía cinética en A, donde la energía cinética, esta energía cinética era un medio de M por velocidad al cuadrado. Profesor, no se ve bien la hoja. Porque está todo resucitado. Y esto era energía cinética. Y luego calculamos algunos trabajos, vamos a volver a hacerlo, pero lo que vamos a considerar es el concepto importantísimo de fuerzas conservativas. Entonces, una fuerza conservativa, si el trabajo de esa fuerza para ir de un punto A a un punto B, solo depende de la posición inicial y de la posición final, y no depende de cuál es el camino por el cual yo fui de A a B, no le importa si fui por acá arriba, o si primero me fui al fondo del cuaderno, y luego volví para arriba, solo importa el punto de partida y el punto de llegada. Una fuerza, se dice, que es conservativa, justamente cuando su trabajo no depende de la posición inicial y final. Y un ejemplo muy importante y muy fácil en particular, e intuitivamente ayuda a entender qué quiere decir que una fuerza es conservativa, es el caso de la fuerza peso. Entonces, el peso, si llamamos un eje Z vertical hacia arriba, tenemos que la fuerza peso P es igual a menos Mg versor Z. O sea, si tenemos un eje Z para arriba, la gravedad es para abajo, y entonces la fuerza peso vale Mg y la dirección que tiene es menos Z. Y calculemos el trabajo de la fuerza peso para ir desde un cierto punto A a un punto B, yendo por, primero yendo horizontal hasta un punto C que está abajo del B, y luego subiendo hasta A. Entonces vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso para ir desde A hasta B, y no lo aclaro, pero es a través de este camino. O sea, está bien el dibujito, pero no lo pongo en palabras. Bueno, el trabajo para ir de A a B es claramente, no vuelvo a poner el peso, se entiende que estamos hablando del peso, entonces no vuelvo a poner el supraíndice peso, ya le más, durante un ratito todo es el peso. Esto es el trabajo para ir de A hasta C, más el trabajo para ir de C hasta B. Por este camino y por este de acá. Ahora, en este pedazo del camino, el diferencial R, cuando estoy recorriendo de A a C, el diferencial R es en esta dirección, y cuando estoy en este pedazo del camino, el diferencial R es en esta dirección. La fuerza, en este momento es así, es la fuerza peso que es para allá, y acá la fuerza peso que es para acá. Entonces, el ángulo que hacen estos dos acá es 90 grados, el ángulo que hacen las dos acá es 180 grados o pi. Por lo tanto, el trabajo para ir de A a C, que es la integral de F diferencial R, de A hasta C, vale cero, porque, recuerden que este trabajo justamente era F diferencial R, el trabajo para ir de A hasta C, es la integral de A hasta C, de F coseno de tita diferencial R, que eso es lo que quería decir este producto escalar. Y, como en este caso es 90 grados, la contribución de este trabajo es cero. Por otro lado, el trabajo para ir desde C hasta B, nuevamente, es la integral de F diferencial R, desde C hasta B, es igual al módulo de la fuerza, por el coseno del ángulo entre los dos, que es 180, por diferencial R, y el módulo de la fuerza, entonces, el módulo de la fuerza es Mg, coseno de 180 es menos 1, por diferencial R, perdón, acá, esto es un vector, y este diferencial R, esto ahora me falta conmigo, este diferencial R, cuando estoy subiendo, el diferencial R siempre indica el diferencial R de movimiento a lo largo de la curva. Ahora, en particular, si estoy subiendo y moviéndome en la dirección Z, el módulo de este vector diferencial R es cuánto subí en Z, por lo tanto, esto es diferencial Z. Entonces, repito este argumento de por qué diferencial R lo reemplacé por diferencial Z, esto es porque, en general, en una curva diferencial R va cambiando, pero en esta subida diferencial R siempre hacia arriba, y entonces el pedacito de diferencial R que yo subo es simplemente cuánto subí en Z desde este puntito hasta este punto. Bueno, entonces esto es igual a, el menos MG sale afuera, y simplemente me queda la integral desde B hasta C, de diferencial Z, y esto es, y esto es entonces, menos MG, ZB, menos, Ricardo, no se ve la hoja, la pueden subir, por favor. Sí, 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 me olvido de que me lo tengo que dejar de hacer. ZB menos ZC, que es la integral del diferencial Z. O sea que, el trabajo total para ir de AB era la suma del pedazo AC, que ya dijimos que vale cero porque acá era perpendicular, más el pedazo de CAB que lo acabamos de calcular. Ahora, como justamente ahí Z están a la misma altura, poner Z de C o poner Z de A es exactamente lo mismo, y entonces esto se puede poner como menos, bueno, el MG Z de B no lo cambio, y ahora en vez de poner ZC pongo ZA. Y entonces lo que calculamos fue el trabajo de AB y fíjense entonces que el trabajo de AB al haber hecho esta cuenta así termina siendo menos MG ZB menos MG ZA. Ahora voy a volver a esto pero voy a hacer rápidamente un dibujito, enseguida vuelvo a esta hoja, me voy un minuto al otro lado, ¿Por qué cambió las variables de integración de orden? ¿En dónde cambié las variables de integración? Acá, esta de acá, no, no, esta es, esta decís. Sí, sí, esa. Sí, porque me equivoqué, porque esto es CAB, gracias. Eso es lo que me decía, sí, por eso acá quedó menos MG ZB menos ZC. Y recuerden, ZC es igual a ZA en este caso. Sí, acá me equivoqué simplemente. Pero acá lo puse con lo que tenía en mente, que esto es, esta integral es ZB menos ZC. Y este menos seré do del coseno. Supongamos que tengo que volver a, ahora quiero hacer la integral de A hasta B, sigo teniendo, ahora lo hago más en el aire, y en vez de pasar por un C que estaba acá, esta vez primero voy acá y después hago este camino. O sea, en vez del camino que hice antes, ahora el camino que hago es este. Entonces, está claro que ahora lo que voy a tener es que, bueno, de nuevo, que el trabajo de A hasta B es igual, ahora este, vamos a llamar este punto D para hacerlo en caso distinto, es el trabajo desde A hasta D más el trabajo de desde D hasta B. Y está claro que el trabajo de D a B es cero porque estamos en la zona en la cual me estoy moviendo horizontal y el peso y el diferencial R son perpendiculares. Y está claro que el trabajo desde A hasta D es exactamente la misma cuenta que tuve antes para ir antes de C hasta B. Es subir esta distancia en total desde ZC o ZA subir de C hasta B es exactamente lo mismo que subir desde A hasta D. La integral es exactamente lo mismo. O sea que esta de acá es menos MG ZD menos ZDA. De la misma manera que acá la integral para ir de C a B era menos MG ZDB menos ZDC está claro que si primero subo hasta D lo que me queda es menos MG ZDD ZDA para el pedazo este de la integral y cero para la otra. Y como en este caso ahora en este caso no en el anterior ZD es igual a ZB en vez de ZD acá puedo poner ZB y entonces me queda finalmente que el trabajo total para el de AB es el pedazo que no es nulo que vale menos MG ZB menos ZA más el pedazo horizontal que vale ZB y con lo cual me quedo esta. Y fíjense que es exactamente la misma fórmula que tenía antes. Solo que ahora el primer pedazo del tramo es el que hizo el trabajo y el segundo no hizo nada. Mientras que en el caso anterior el primer pedazo del tramo del trabajo no hizo nada y el segundo hizo todo. Y esto lo podemos dividir y esto no es una demostración matemática muy formal sino apunta más a que sea intuitivo a que yo este camino lo puedo dividir de distintas maneras. Por ejemplo yo podría hacer que primero avance un poquito acá luego avance otro un pedazo luego otro pedazo horizontal luego otro pedazo vertical y así voy avanzando lo que voy a tener es que cada pedacito horizontal no contribuye porque esto tendría que escribir ¿no es cierto? Tendría que escribir cada punto intermedio entonces el trabajo para el de AB es el trabajo del primer escalón más el trabajo de la primera subida más el trabajo del segundo escalón etc. Pero cada pedazo horizontal no cuenta porque el trabajo en cada pedacito de eso es perpendicular al camino y cada pedacito de subida cuenta y es igual como ya no estamos dando cuenta es igual a menos MG por la diferencia de altura entre uno y otro pero si sumamos el delta C que sube acá delta Z y luego subimos el delta Z que sube en cada uno de ellos finalmente me queda la diferencia total en Z que hay entre A y B se ve intuitivamente eso me interesa sobre todo el intuitivo entonces cualquier pedacito que haga aunque sea pedacitos diferenciales de subida en cada dirección voy a terminar que mi camino lo puedo dividir en igual cantidad de pedazos horizontales y verticales los horizontales no contribuyen nada y cada uno de los verticales termina sumándose todos los delta S y siendo el Z final menos el Z inicial con lo cual esta fórmula que es exactamente la misma que calculé acá para los dos casos particulares pero está claro la generalización este es el trabajo de la fuerza peso para ir desde A hasta B por cualquier camino una forma una versión un poquito más formal de esta demostración la vamos a ver enseguida pero es mucho más importante que la formalidad es el concepto y el concepto está metido acá Te cargo una pregunta si te pasas de la altura y volvés a bajar igual es lo mismo porque se resta Sí, exacto es exactamente lo mismo porque sí y lo mismo si subo y bajo porque hay que tener en cuenta que en el pedazo vamos a ver este incluso si primero si primero subo luego subo luego subo luego bajo hago un camino así lo que tengo es que en cada pedazo de subida en cada pedazo de subida vamos a ponerlo acá el diferencial R es para arriba está claro en cada pedazo de bajada el diferencial R es una flecha que apunta hacia abajo entonces en este pedazo el diferencial R es para allá pero el peso el peso siempre es para abajo entonces en los pedazos de subida el diferencial R va en contra del peso y el trabajo es negativo como me quedó acá en cambio en los pedacitos de bajada el diferencial R es en la dirección del peso con lo cual no me queda un trabajo negativo sino que me queda un trabajo positivo y entonces lo que tengo es que este pedacito de subida se cancela exactamente con este de bajada y todo lo que subí de más como después lo tuve que bajar se cancela exactamente uno con otro quizás este se entiende es lo que acabo de explicar de nuevo intuitivamente entonces en los pedazos yo acá puse todos pedazos de subida pero en los de subida y bajada tengo que en cada pedacito de bajada el trabajo es positivo en cada pedazo de subida el trabajo es negativo y siempre lo que importa es la diferencia de Z entre una punta y la otra entonces acá hay que sumarle este Z acá hay que sumar este Z acá hay que bajarle todo este Z luego acá hay que volver a subir que sube este Z y acá bajarlo con lo cual hay pedazos positivos y negativos pero lo único que termina importante al final es el ZB menos el ZA ¿Quedó claro? Sí, perfecto bien entonces hemos calculado el trabajo de la fuerza peso y como dijimos el peso es conservativo porque el trabajo depende solo de la posición inicial y de la posición final a esta combinación que me dice qué particular dato de la posición final inicial necesito para que me dé el trabajo se lo llama energía potencial entonces esto se escribe como el trabajo para ir desde A hasta B es igual a menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A donde tengo que aclarar que es la energía potencial de la fuerza peso solo que cuando no es no hay ambigüedad uno no pone el supraíndice pero acá lo pongo por primera vez donde entonces la energía potencial de la fuerza peso es justamente lo que tengo acá es M por G por Z donde esto es una definición simplemente o sea la particular combinación que me quedó acá a eso lo llamo energía potencial de la misma manera que antes cuando calculé el trabajo total me quedó la diferencia de dos cosas que eran de esta forma y entonces esta combinación le di nombre pero apareció naturalmente de la misma manera esta apareció naturalmente en esta fórmula de acá entonces si esta es la energía potencial en general del peso la energía potencial del peso en el punto A es simplemente Mg por Z en A y la energía potencial del peso en el punto B es Mg por Zb y entonces lo que demostré recién es que bueno que esta es la expresión de energía potencial y el trabajo de la fuerza peso para ir porque ahí puede haber otras fuerzas que están que actúan en este movimiento uno tiene que calcular el trabajo de cada fuerza por separado el trabajo entonces para ir de la fuerza peso para ir de A B es menos la energía potencial del peso que es evaluada en el punto final menos la energía potencial de la fuerza peso en el punto inicial y lo que vamos a ver es que hay muchas fuerzas conservativas y que la fuerza sea conservativa quiere decir que el trabajo de esa fuerza para ir de un punto a otro va a ser una cierta función del estado final menos la misma función del estado inicial y a eso lo vamos a llamar la energía potencial de esa respectiva fuerza entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar un caso más general de fuerzas conservativas y mostrar y mostrar cuándo que la fuerza es conservativa y cómo se calcula la respectiva energía potencial para un caso más genérico pero esto entonces fue la energía vamos a escribirlo acá energía potencial de la fuerza peso bien doy vuelta la hoja entonces lo que vamos a considerar ahora es una fuerza que actúa en el espacio y que es una fuerza central una fuerza central quiere decir dos cosas en este caso o también llamado un campo de fuerzas enseguida va a quedar claro una fuerza central entonces es una fuerza que siempre apunta al origen siempre apunta al origen vamos a poner ya sea alejándose o acercándose apunta al origen y donde el módulo de la fuerza solo depende de la distancia al origen y ahora vamos a un dibujito entonces esto es la definición de una fuerza central entonces les voy a mostrar un entonces acá tengo que un segundito share screen no esto no es un segundito aquí está bueno esto está sacado esta es la figura 513 del libro de Berkeley que me en vez de copiarla simplemente la muestro del libro donde está entonces acá lo que tenemos es un ejemplo de lo que le estoy diciendo tenemos se ve más o menos el mouse la rayita con la que estoy apuntando ¿no es cierto? en este momento deberían ver que estoy apuntando a donde está la O entonces O es el origen de coordenadas y en cada punto del espacio bueno hay una partícula que se mueve por el espacio y en cada punto del espacio que la partícula se encuentra siente una fuerza esa fuerza siempre es en la dirección que va desde el punto donde está la partícula al origen por eso esta fuerza está en esta dirección y acá hay dos ejemplos pero por supuesto esto va en cada punto del acá hay dos puntos en particular el punto 1 y el punto 2 y entonces muestra que la fuerza que siente la partícula cuando está en este punto 1 es en la dirección radial o en la dirección hacia el centro de coordenadas y la fuerza 2 es en la dirección del centro de coordenadas este ejemplo de acá es una fuerza repulsiva claramente respecto al punto 2 pero también esta fuerza 1 podría ser hacia adentro y esta fuerza 2 podría ser hacia adentro con lo cual es una fuerza atractiva las fuerzas centrales pueden ser atractivas o repulsivas y en cada punto del espacio está definido el valor de esta fuerza y por eso uno dice que tiene un campo de fuerzas porque a cada punto del espacio le asigno un vector que es el vector fuerza que siente el cuerpo cuando se encuentra en esa posición y para lo que nosotros queremos ahora es calcular el trabajo de un cuerpo que se mueve en este campo de fuerzas la fuerza que genera el punto O en cada punto del espacio para ir desde A hasta B a través de dos caminos arbitrarios para fijar ideas esta fuerza esta fuerza en particular podría ser por ejemplo que acá hay un cuerpo O que está fijo un cuerpo central que está fijo en el espacio podría ser por ejemplo el Sol y esta es la Tierra que se mueve y siente la fuerza gravitatoria del Sol y entonces esta fuerza F no es más que la fuerza de interacción entre el cuerpo que se mueve por el espacio y este cuerpo que está fijo acá o cualquier otro tipo de interacción que haya entre dos partículas ya sabemos que la interacción entre dos partículas siempre está en la dirección que une la posición de las dos partículas por lo tanto si hay una interacción entre las partículas que están en el origen y las partículas que se mueven por el espacio ese es un perfecto ejemplo de una fuerza central por Mach otra posibilidad menos clamorosa que el caso gravitatorio pero realmente importante es que hay un resorte un resorte que es donde la partícula que se mueve por el espacio está una punta del resorte está agarrada una punta del resorte y la otra punta del resorte está clavada en A en O atornillada agarrada fija en el espacio entonces es una partícula que se mueve en el espacio agarrada un resorte y eso de nuevo es una fuerza radial que donde la fuerza en ese caso del resorte por ejemplo si el resorte tuviera longitud de equilibrio cero sería siempre atractiva en el caso la gravitatoria es atractiva en el caso podría ser la fuerza eléctrica y pues recursiva en fin no necesitamos dar más ejemplos está claro que es una cosa que aparece muy seguido en la física y entonces lo que queremos es calcular el trabajo para ir desde A hasta B a través del camino 1 o a través del camino 2 para este campo de fuerzas por supuesto que las fuerzas que va a sentir la partícula cuando va por el camino 1 o por el camino 2 son distintas está claro esta fuerza acá vale distinto que esta fuerza de acá entonces de ninguna manera estoy diciendo que las fuerzas son las mismas por cada camino y de hecho ni siquiera los diferenciales son iguales por ejemplo en este dibujo en el libro de Berkeley lo que estamos considerando es que estamos considerando el pedazo de camino que va desde una distancia R al origen hasta una distancia R más diferencial R este punteadito que hay acá corresponde a los puntos del espacio que están en una distancia R del origen y el segundo punteadito es los que están en R más diferencial R o sea que el espesor de este cachito es diferencial R y acá lo que estamos dibujando es cuánto vale el diferencial R vector que corresponde al pedazo de la curva que va entre R escalar y diferencial R escalar entonces fíjense tanto el diferencial R2 que he dibujado acá abajo como el diferencial R1 que he dibujado arriba son dos vectores claramente distintos apuntan en dirección distinta tienen módulo distinto de hecho este diferencial R1 donde está dibujado es ligeramente más largo que este diferencial R2 pero ambos corresponden al pedazo de la curva que va desde que corta al punto de la curva en que uno está es el pedazo de la curva en el cual uno está a una distancia R del centro hasta una distancia R más diferencial R entonces está claro que para ir desde A hasta B yo voy a tener que ir recorriendo voy a tener que ir alejándome de a poquito en radio de A a B aunque en un pedacito puedo volver luego me voy a alejar entonces yo tengo que considerar un pedacito genérico de la trayectoria es cuando paso desde R hasta R más diferencial R y luego voy a tener que integrar sobre todos los pedacitos yendo desde R A hasta R B entonces lo repito porque es importante acá lo que voy a calcular primero es cuánto vale el diferencial trabajo por ir desde una distancia R del centro hasta una distancia R más diferencial R y luego voy a sumar eso para todos los radios diferencial R que van desde R A hasta R B entonces recapitulando F1 es distinta de F2 en vector pero no en módulo porque como el módulo de la fuerza solo depende de la distancia al origen el módulo de F1 es igual al módulo de F2 pero no sus direcciones diferencial R1 y diferencial R2 tienen dirección y módulos distintos y tita 1 y tita 2 son ángulos distintos dependen en particular de que está haciendo la trayectoria en ese particular momento entonces ahora voy a hacer yo el dibujo este a mano alzada y hacer una puntita una pregunta ¿qué diferencia hay entre R y R más de R? o sea ¿por qué hicieron esa diferenciación? porque es muy importante porque el pedacito ese de carcasa que vemos acá entre estas dos esto tiene un ancho diferencial R entonces justamente estamos avanzando en nuestro camino de A hasta B está claro que tenemos que ir desde un momento en el cual la distancia al origen vale R A hasta un punto en el cual la distancia al origen vale R B para eso tengo que ir avanzando de a pedacitos diferencial R donde diferencia a menos que diga vector quiere decir diferencial R escalar y quiere decir distancia al origen entonces si yo parto de R A luego voy a estar en R A más diferencial R R A más 2 diferencial R más 3 diferencial R hasta llegar a R B entonces cada uno de esos pedacitos yo en cada pedacito de ese camino voy a estar desde una distancia R hasta una distancia R más diferencial R pasando de algún punto de esta primera curva hasta algún punto de esta segunda curva fijate que la característica que tiene tanto diferencial R1 como diferencial R2 que pasan de un punto en la primera curva a un punto en la segunda curva y eso quiere decir que pasaron de R a R más diferencial R avanzaron un diferencial R escalar o sea como que estaban fuera del R del campo ese de fuerza no, no ¿por qué de afuera? ah, vos decís ¿por qué lo dibujaron acá afuera? no, esto es circular está en todo punto del espacio este F podría estar acá podría estar acá podría estar en todos lados este R yo podría pasa que lo pusieron para no no superponerlo pero perfectamente podría haber puesto el R acá y el R más diferencial R todos los puntos estos punteados tienen la característica imagínate que continuamos el círculo y no solo el círculo sino la esfera que continuamos este círculo todos estos puntos tienen la característica que están a R lo muestra acá pero claramente es un circulito con lo cual todos estos estos hechos con guioncitos están todos a una distancia R y todos los puntos ¿se ve lo que marcó con el mouse? sí todos estos de acá están todos a una distancia R más diferencial R había que elegir un lugar donde mostrarlo y lo eligieron para no superponerse con la curva ¿se entiende? entonces la característica en común que tienen todos los casos que están en este círculo en ese círculo de rayitas en la parte exterior es que todos ellos están a R más diferencial R del origen y los que están en el interior es que todos están a R del origen y que voy a tener que ir avanzando imagínense uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo mi pedazo de A hasta B lo voy a dividir en ir avanzándome para pasar de R a B voy a ir avanzando de a pedacitos diferencial R este diferencial R que tiene que ir imagínense el circulito siguiente hasta que finalmente llego hasta el punto B entonces una cosa que iba a hacer era apagar mi video así la señal me acuerdo que la vez pasada eso trajo problema entonces ahora voy a volver a hacer el dibujito que no me va a salir como el de vamos a hacer lo mejor posible entonces el origen está acá acá estoy mal que mal haciendo esto como puedo recuerden entonces que teníamos es que esta distancia era R no vector sino distancia vamos a ponerlo así y esta vamos a ponerlo así distinto como el dibujo ya que preguntaron y esto es diferencial R donde este diferencial R son ambos distancias distancia de esta al origen esta curva está a una distancia R de mi origen y la otra está a R más diferencial R y yo tengo mi camino vamos a ponerlo en otro color entonces yo en mi camino en este pedazo yo vengo por ejemplo mi camino viene por acá en este pedazo lo pongo en rojo para indicar que este es el diferencial R que atraviesa de R hasta R más diferencial R y este de acá es lo que el Berkeley llama diferencial vector R1 porque entre que voy de este punto a este punto el vector que avancé es este y luego sigo mi camino mi camino va a seguir hasta llegar a B partiendo de A entonces lo que mire es un pedacito del camino en mi camino de A hasta B que corresponde a pasar de una distancia del origen desde R hasta R hasta R más diferencial R y a ese vector a ese cacho de camino que va desde una distancia R hasta una distancia R más diferencial R lo marco en rojo para que se vea que este es el pedacito que en este momento estoy calculando y que es un y ese sí es un vector y por supuesto tengo además la fuerza que va desde el origen esta es la fuerza F1 y este y bueno acá lo voy a dejar con punteditos para buscarlo mejor este de acá es tita 1 donde dibujé el F1 del caso del Berkeley podría haber dibujado el 2 acá pero esto no me interesa por ahora este pedacito bien y esto no lo aclare entonces este es el camino 1 lo que el Berkeley llamaba path 1 y uno puede tener un camino 2 una pregunta ¿ahí la fuerza 1 pasó por A de casualidad o tiene que pasar por A? no no vamos a a ver ni por broma vamos a tachar esto está claro eso es porque cuando dibujé la no preste detención ahí está de ninguna manera la fuerza aparte la fuerza no existe como esto simplemente un punteadito para mostrarle yo que estoy dibujando yo podría no haber dibujado este punteado y haber dibujado directamente la fuerza F1 acá pero no hubiera quedado no hubiera quedado claro o sea lo hice para reforzar la idea que en efecto este F1 apunta a O pero esta línea apuntea de acá no significa nada y ni siquiera debería haberlo puesto y no mejor si el Berkeley lo puso entonces esta línea no significa nada y definitivamente no tiene nada que ver con dónde está el punto de A ¿dónde está el punto A y el punto B? en esta cuentita que voy a hacer acá que es este diferencial trabajo para pasar de acá acá es irrelevante el B puede estar mucho más lejos el A puede estar más lejos no importa bien a ver un momento si había algo más que quería decir acá ah sí tenía en mente que está entonces está claro entonces que F1 bueno en el otro pedazo del otro dibujo tenían la F2 por acá en el otro pedazo de camino es distinto del vector F2 en el dibujo del Berkeley pero el módulo de F1 en un cierto R es igual al módulo de F2 en R o sea el valor este de la fuerza apunta siempre alejando de O por lo tanto si estamos acá la fuerza esta apunta para allá y si estamos acá la fuerza apunta siempre alejándose de O pero su módulo depende solo de la distancia a O bien entonces ok entonces ahora sí lo que tenemos que calcular es el diferencial trabajo profe una pregunta y el ángulo de Tita entre la fuerza y la dirección de R ¿cuál es? ¿es específico o depende para donde apunta? acá lo tenés de nuevo el Tita1 y Tita2 ahora lo pueden mirar mejor ahora que ya saben lo que quiero dibujar entonces está claro que Tita1 y Tita2 es el ángulo entre F2 y R2 y Tita2 y Tita1 es el ángulo entre F y R1 y puede ser cualquier cosa entonces ahí tienen dibujado ah sí estaba dibujada la línea punteada esta que yo dibujé de F1 que no me acordaba entonces yo en particular lo que acabo de dibujar en color es este pedacito de acá podría haber hecho uno idéntico con cualquier Tita2 en cualquier dirección pero siempre con F2 apuntando el origen en otro pedazo del dibujo ¿está claro? entonces Tita2 es arbitrario podría ocurrir por ejemplo que haya un pedazo ahora vuelvo a mi dibujo para podría haber ocurrido podría haber ocurrido que yo tengo otro camino digamos que este sigue por acá yo podría haber tenido un otro camino que viene por acá y en este pedazo justo hace así un camino así entonces en este caso en particular este diferencial R2 y F2 serían paralelos o sea nada impide que justo la curva cruce perpendicular a la línea o que la cruce con un ángulo Tita1 o lo que uno quiera bien entonces este bueno ahora tache el lugar donde iba a buscar vamos acá abajo diferencial trabajo es entonces entonces el diferencial trabajo para avanzar este diferencial R1 es por supuesto es F1 por diferencial R1 entonces este diferencial trabajo no le estoy poniendo subíndices pero claramente indica desde que estoy a una distancia R del origen hasta una distancia esto vamos a ponerlo desde R hasta R más diferencial R al origen entonces este pedacito de trabajo es el diferencial trabajo en que me alejo de estaba en una posición R y me voy a R más diferencial R pero dije entonces ahora este producto escalar es igual al módulo de F1 por el módulo de diferencial R1 por el coseno del ángulo entre los dos el módulo de F1 es directamente F1 de R es perdón es F de R es muy importante esto porque acá no pongo F F U porque acá taché esto y no pongo más F1 porque el módulo de F1 es el mismo independientemente de en cualquier punto de estar esto lo dibujé acá entonces si estoy a una distancia R del origen el valor de la fuerza es siempre el mismo porque solo depende de la distancia del origen entonces a esto directamente lo puedo llamar F de R entonces repito acá esta fuerza 1 y esta fuerza 2 son distintas porque apuntan en dirección se desenfocó toda la cámara profe no se ve bien ahí se ve ahí va mejor sí 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 va variando no todavía no le encontré una solución a esto porque no entiendo por qué porque el internet acá anda perfecto todo el tiempo anda perfecto no sé qué pasa y probé cambiar porque esto es un celular el que está tomando esto y cambié de celular estoy con otro y pasa lo mismo no termino de entender qué pasa entonces esto es igual a F de R y acá la clave es entender que el vector F1 y el vector F2 sí se ve traten de acordarse de lo último que se ve bien y mal por momentos voy a buscar este fin de semana lo que pasa es que durante la semana no puedo hacer pruebas porque el aula está ocupada y no no me pasa cuando hago una sesión entre dos esto tiene que ver algo con que hay muchos no me doy cuenta todavía no lo pude resolver no pasa para nada con ninguna de las clases con las prácticas porque entonces tengo que hablar con los chicos a ver qué estamos haciendo distinto bien entonces lo que les decía es el vector F1 es distinto al vector F2 porque son tienen dirección distinta pero su módulo es el mismo porque el módulo de la fuerza solo depende de la distancia al origen entonces el módulo de esta F1 es igual al módulo de esta F2 es F1 de R y es F de R porque es un único valor que solo depende del radio entonces módulo de F1 igual a módulo de F2 y como ya no necesito distinguir entre 1 y 2 porque el módulo de la fuerza no depende si estoy acá o acá con tal que esté siempre la misma distancia eso es F de R bien y luego el módulo de diferencial R1 es este es directamente es este vector rojo que tengo acá dibujado ahora ¿cuánto vale diferencial R1 por el coseno de tita 1? bueno es la proyección de diferencial R1 en esta dirección repito diferencial R1 coseno de tita 1 es la proyección es la proyección de diferencial R1 justamente en la dirección en la cual está F porque este coseno de tita 1 es el ángulo entre R1 y F la proyección de diferencial R1 en la dirección F es justamente la distancia que hay entre estas dos líneas punteadas que es justamente diferencial R o sea este de acá es diferencial R entonces lo que vemos es que el pedacito este de la integral donde F1 diferencial R1 y tita 1 dependían del camino acá era F2 diferencial R2 y tita 2 la combinación esta hace que al tomar el módulo la fuerza ahora ya no tengo que agarrar más uno porque la fuerza solo depende de R y diferencial R1 coseno de tita 1 es simplemente igual este pedacito de diferencial R que sería el mismo diferencial R que acá o sea que el diferencial trabajo para ir desde una distancia R hasta una distancia R más diferencial R alejándome de O es directamente el F de R el F de la posición donde estoy por el diferencial R que me alejo del cuerpo y está claro esto que ahora esto se hizo completamente independiente del camino porque acá ya no hay ninguna ninguna ningún recuerdo de que este en realidad lo hice para 1 y no lo hice para 2 si esta cuenta la hubiera hecho para 2 o para un camino 3 o para el otro que dibujó Berkeley el resultado del diferencial W sería exactamente este de nuevo por lo tanto el trabajo para ir de A a B es igual a la integral de F tengo que integrar acá integrar acá integré miembro a miembro de F a R diferencial R desde R A hasta R B y donde está claro que este FR le da lo mismo por donde voy solo le interesa cuál es el R inicial y el R final entonces esto no solo demostró que una fuerza central que es lo que había definido acá una fuerza central que apunta alejándose o acercándose al origen y cuyo módulo solo depende de la distancia al origen eso es clave fue clave decir que el módulo de F1 a una distancia de R del origen y el módulo de F2 a una distancia de R del origen es la misma y es un FR que solo depende de la distancia al origen entonces el módulo de la fuerza es uno solo y es una única función de R no hay un F1 de R y un F2 de R distintos son todos el mismo FR y eso es clave porque independientemente del camino que sea el camino 1 o el camino 2 el FR es el mismo y el diferencial R1 que hace en ahorita 1 pasó a ser el diferencial R que es el mismo para todos los pedazos de camino que van desde el primer circulito hasta el segundo circulito entonces esto no solo demostró que la integral que me quedó acá ya no depende si tengo el camino 1 o 2 sino que me dice cuál es la fórmula que tengo que calcular si quiero calcular la energía potencial correspondiente a este campo de fuerzas entonces vamos a utilizar esta fórmula para un caso más o menos genérico ahora vuelvo a él pero quiero escribirlo acá entonces vamos a considerar que mi fuerza central la escribo en forma genérica de la siguiente manera F el vector F que depende de R de vector R es igual a una constante C por R a una cierta potencia alfa y tengo que poner versor R para indicar que la fuerza es central entonces esta fuerza que tengo acá es un ejemplo de S porque el versor R justamente es en esta dirección y el versor R es en esta dirección y el módulo de la fuerza solo puede depender de la distancia R fíjense que acá aclaro el vector F depende de donde estoy el F puede apuntar para un lado puede apuntar para otro pero su módulo solo depende de la distancia al origen entonces es importante entender que cosas hay en que acá utilice explícitamente la definición de fuerza central repito la dirección de la fuerza es siempre la dirección R pero su módulo depende solo del módulo de R y pongo una constante arbitraria C y una constante arbitraria alfa para indicar que esta es una fuerza genérica no estoy diciendo cuánto vale alfa de hecho analicemos brevemente ejemplos de fuerzas que ustedes ya conocen o si por ejemplo que vieron en el CBC por ejemplo 1 atracción gravitatoria esa ustedes ya la conocen del CBC y la voz es el siguiente tema la atracción gravitatoria es un ejemplo de esta en el cual alfa vale menos 2 y C vale menos gamma por la masa de los cuerpos de los cuerpos que interactúan entonces esto lo voy a poner acá como fórmula adicional que ustedes ya la saben y que la vamos a volver a retomar la fuerza gravitatoria atractiva entre dos cuerpos tiene como módulo una constante la llamaban gamma en el CBC o G ahora no me acuerdo que nombre le daban gamma un numerito se llama constante gravitatoria universal ¿cómo la llamaban? G mayúscula G mayúscula G mayúscula por M por M sobre la distancia al cuadrado entonces la fuerza atractiva gravitatoria entre dos cuerpos de masa M mayúscula y M minúscula es la constante gravitatoria universal dividido por R cuadrado entonces vamos acá a reemplazar esto por una G entonces fíjense si yo tengo una si yo ahora estoy diciendo que mi fuerza R genérica es C por R a la alfa por versor R y ahora para C tomo menos G por M por M y para alfa tomo menos dos R a la menos dos quiere decir R al cuadrado abajo R fuerza gravitatoria entonces la fuerza gravitatoria es una fuerza que siempre apunta en la dirección del versor R hacia el origen pero con un menos porque es atractiva y tiene esta fórmula que acabo de escribir acá donde dice la forma vectorial bueno esta forma de la fuerza gravitatoria en el espacio es justamente un ejemplo de esta que puse acá al principio en el cual la constante C vale menos gamma M por M perdón menos G M por M y la constante alfa R a la menos dos es el R al cuadrado abajo entonces este C y alfa son arbitrarios en el caso particular que justo para alfa elijo menos dos y para C elijo menos G por M por M esta es la fuerza gravitatoria o sea la fuerza gravitatoria es un caso particular de esta fuerza que escribí en forma genérica otro caso importante es el campo elástico lo que se llama un campo elástico el campo elástico corresponde a alfa igual a uno y C igual a menos K entonces volvamos volvamos a esta fuerza que tengo acá y ahora escribamos FR para este caso que puse acá entonces C le puse menos K alfa puse uno por lo tanto R a la uno es R por versor R entonces esta fuerza genérica para el caso particular que a C lo llamo menos K del resorte y a alfa lo llamo y alfa lo elijo uno me queda esto y como el módulo de R por el versor R se llama vector R esto también se puede poner como menos K por R entonces repito mi fórmula general de acá para el caso en que alfa es uno y C es menos K la fuerza que me queda es la del resorte quedó claro ¿no? alfa igual a uno me quedó con una R este C lo llamé menos K y módulo de R por versor R se llama vector R entonces este caso genérico donde C y alfa son constantes arbitrarias o arbitrarias que yo puedo elegir lo que quiero tenemos la atracción gravitatoria del campo elástico fíjense ahora ya se tienen que estar dando cuenta que si esta constante C es negativa esta fuerza corresponde a un caso atractivo y si esta constante C es positiva la fuerza se aleja de R en la dirección de versor de R y es repulsiva entonces vamos a elegir un tercer caso que se llama repulsión colombiana Profe una pregunta Sí déjame escribir esta y estoy con ustedes estoy con vos entonces la repulsión colombiana es una fuerza que actúa entre partículas cargadas y que vale es una fuerza entre dos partículas cargadas positivamente y que vale una fórmula extraña que se la escribo simplemente por decir dividido R cuadrado en la dirección R entonces esto para antes que se asusten esto se llama fuerza de Coulomb no se preocupen que es epsilon 0 es una constante así como la constante gravitatoria era una constante epsilon 0 es una constante y en vez de poner la masa de una partícula y la otra pongo carga 1 y carga 2 pero no importa algo que tienen que entender ustedes es lo siguiente en física 1 no estamos viendo electromagnetismo pero perfectamente uno le puede decir existe una teoría llamada la teoría del electromagnetismo de la misma manera que existe la gravitatoria que dice que existe tal fuerza dado que supongan supongan que esa fuerza existe o que no existe y la inventé yo calculen el trabajo de esa fuerza fíjense si es conservativa calculen este cómo se movería una partícula bajo esa fuerza porque dada la fuerza calcular el trabajo la energía potencial o cómo se mueve eso es eso es lo que uno ve en esta materia en física 1 y lo que va a ver en mecánica clásica luego en otras materias va a haber distintos ejemplos de fuerza pero cómo esa fuerza genera un movimiento eso es física 1 por eso si ustedes ven esto escrito acá van a decir este tipo ya me están metiendo cosas de física teórica de física 3 o de teórica 1 no en física 3 y teórica 1 van a ver la evidencia experimental y cómo dónde entra esta fuerza pero dado que existe esta fuerza es una tarea de física 1 calcular cuánto vale la energía potencial asociada a ella entonces fíjense que esta fuerza que puse acá corresponde a un caso en el cual alfa es igual a menos 2 porque con el e a la r menos 2 es el r al cuadrado abajo el r reversor lo tengo acá y lo tengo acá y lo único que me falta es reemplazar esta constante por c este q1 q2 sobre 4pi epsilon 0 la juega de constante o sea si ustedes en esta fuerza reemplazan c por esta constante aunque no sepan lo que significa esta constante y reemplazan alfa por menos 2 les queda esta fuerza que es la de Coulomb entonces está claro que ustedes pueden elegir para alfa lo que se les dé la gana y para hacer lo que se les dé la gana yo mostré tres ejemplos de tres fuerzas que existen en la naturaleza y que todas corresponden a una fuerza genérica escrita como r a una potencia dale la pregunta 4pi epsilon 0 esto ya que lo habéis escrito por ahí lo escribo más grande 4pi y epsilon 0 lo pumo simplemente para no mentir no llamarlo constante epsilon 0 es una constante de la misma manera universal de la misma manera que la constante gravitatoria es universal no tiene ninguna importancia en esto lo único que estoy mostrando es que esta que se van a encontrar después también entra dentro de esta forma genérica que es una fuerza que va como r a la alfa dale díganme una pregunta entonces por lo que demostraste antes las fuerzas centrales son todas conservativas exacto eso fue lo que demostré acá o sea lo que yo demostré es que las fuerzas centrales que cumplen esto tienen las características que no solo son conservativas porque lo demostré acá repito yo demostré que este diferencial trabajo de acá que en principio depende de que vaya por el camino 1 o por el camino 2 porque acá está el sub 1 cuando hago la cuentita el 1 me desaparece y si lo hiciera para si hubiera hecho para el 2 que sería F2 de R F2 por diferencial R2 cuando hago las cuentitas esto de nuevo me da F de R por diferencial R el mismo que el otro entonces el diferencial trabajo solo no importa desde que valor de R pasas a R más diferencial R no le importa si pasaste por acá o por acá con un ángulo o con el otro solo depende de la posición en el espacio y por lo tanto del radio inicial hasta el radio final que es lo que escribí acá entonces la demostración de que todas las fuerzas centrales son conservativas está acá ahora pero no solo eso sino que además me dice cómo calcularla y ahora vamos a calcular y vamos a calcular cuánto vale la energía potencial para cada uno de esos ejemplos entonces la hoja en la cual se demuestra que la fuerza central es conservativa es esta la hoja en la cual voy a elegir una particular fíjate que esto vale para toda FR que se te dé la gana y ahora lo que hago es digo bueno esa FR la elijo de la forma de una potencia arbitraria de R entonces vamos a ver cuánto vale esta integral que la voy a volver a escribir acá abajo el trabajo AB es la integral desde RA hasta RB de F diferencial R perdón de F de R diferencial R y lo voy a escribir para esta fórmula genérica ya enseguida y luego voy a reemplazar en estos tres casos bueno nada eso me estoy adelantando una pregunta más si tuviera por ejemplo no sé un movimiento circular o algún tipo de movimiento que aunque no sean estas fuerzas sea otra fuerza que en este caso apunta en la dirección central también podemos decir que es conservativa si la fuerza solo depende si la fuerza es una función del radio este esta frase es clave depende el módulo depende de la distancia del origen entonces un ejemplo de una fuerza central para el cual la energía no se conserva y sin embargo apunta hacia el centro es el caso de la mesa con un agujerito y un hilo que conté la vez pasada en ese ¿se acuerdan? la mesa tenía una cosa y acá tenía un agujerito el hilo da gota por acá y yo tiraba acá con una tensión en este caso esta fuerza sigue apuntando al centro y por lo tanto conserva el impulso angular pero yo decido cuánto vale la tensión en cualquier momento no la distancia al origen entonces esto no entra dentro de esta definición de fuerza central porque el módulo de la tensión no depende de la distancia al origen sino que depende de la tensión con la que se me den la gana tirar a mí ¿se entendió? sí, sí perfecto gracias entonces retomo esta fuerza esta fórmula del trabajo para cualquier fuerza central acá demostré que esto vale para cualquier fuerza central y elijo una fuerza central de la forma R1 una forma arbitraria entonces tengo que reemplazar esto desde R1 hasta R1 F de R es C por R de alfa va el módulo que ya lo puse C por R de alfa por diferencial R fíjense que como esto era el módulo de FR repito acá como este es el módulo de FR una vez que alguien viene y me dice bueno el módulo de FR es C por R de alfa ¿cuánto vale C? ¿cuánto vale alfa? cualquier cosa se me la cuenta para todo C y para todo alfa yo luego elijo cuánto vale C y cuánto vale alfa bueno entonces para el módulo de la fuerza pongo C por R a la alfa pero la integral de R a la alfa ya la sabés bueno la C es una constante que sale afuera y la primitiva de R a la alfa es R a la alfa más uno dividido alfa más uno la primitiva de R a la alfa es esto la derivada de R a la alfa más uno dividido de R es R a la alfa por alfa más uno que se va con el alfa más uno de abajo y esto por barro lo tengo que evaluar entre R a y R b entonces acá tienen que no sólo el haber demostrado que el integrando no depende del índice 1 y el índice 2 me permitió mostrar que esta integral no depende si voy por 1 o por 2 sino que además me dice ah pero además es una trivialidad calcular cuánto vale este trabajo reemplazar la FR e integrar ya está terminamos entonces por barro o esto es el trabajo para ir desde A hasta B es igual a C por R esto evaluado en B a la alfa más uno dividido alfa más uno menos C por este integrando evaluado en el segundo R a la A alfa más uno dividido alfa más uno este es el trabajo para ir desde A hasta B ¿se entendió? y no importa no importa si para ir desde R hasta R B fui por un camino o por otro sólo depende de a qué distancia está A del origen y a qué distancia está B del origen eso es lo que se llama R A y R B repito R A quiere decir distancia de A al origen y por supuesto entonces acá tenemos que es conservativa el trabajo para B es una cosa que sólo depende de la posición inicial y de la posición final esto lo vamos a escribir de una forma aparentemente más complicada porque supuestamente ya se olvidaron de algo que dije antes pero está claro que yo acá puedo sacar menos hacia afuera el factor común y escribir esto como menos C por R B a la alfa más 1 dividido alfa más 1 menos me estoy quedando sin lugar R A a la alfa más 1 dividido alfa más 1 está claro que esto está claro entonces que este es el trabajo y lo escribí de esta forma rara lo escribí de esta forma rara pero ¿por qué? está claro esto que matemáticamente es válido este menos con este menos de este más y este menos con este menos con este menos de este menos así que matemáticamente es indiscutible lo que puse ¿por qué lo escribí así? porque yo les mostré antes cuando definí energía potencial que el trabajo para ir desde A hasta B es menos se define la energía potencial como menos la energía potencial evaluada en el punto final menos la energía potencial evaluada en el inicial voy a volver a escribir esta fórmula pero esta es clave porque es la definición de energía potencial entonces en este caso al haber demostrado esto esta que es la vamos a llamarlo en verde que es la definición de energía potencial en el caso del peso yo mostré que esto era esto y por lo tanto me quedó que la energía potencial para el caso del peso era Mg por Z ahora hemos calculado el trabajo para una fuerza más arbitraria que esta y tengo pero la voy a recordando la definición de esto que la voy a volver a copiar abajo para no olvidarla de eso ya la voy a copiar donde estamos bueno acá estoy casi sin lugar lo vamos a poner acá el trabajo para ir de A hasta B es menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A lo que hice fue calcularlo de antes esto es definición de energía potencial pero fíjense que lo que acabo de mostrar acá es cuánto vale la energía potencial porque justamente el trabajo para ir de A a B es menos voy poniendo los dos menos es menos algo evaluado en B menos algo evaluado en A el algo ese que se llama energía potencial vale esto o sea que lo que yo demostré es que la energía potencial vale menos C por R a la alfa más uno dividido alfa más uno para esta fuerza en particular donde para esta fuerza no tan particular porque es muy genérica porque tiene un alfa genérico y un C genérico te repito yo calculé el trabajo esta fuerza me dio esto y esa fue la me dio esto o me dio esto y me da que solo depende de la posición inicial y posición final porque todas las fuerzas centrales son conservativas pero el trabajo para ir desde A hasta B se define se define energía potencial como la función que me permite calcular el trabajo para ir hasta B y se define de esta manera con menos adelante B B menos B A bueno este B B es este paréntesis entonces esto de acá evaluado en B es justamente esto menos esta misma función evaluada en A es esta de acá por lo tanto lo que demostré es que no solo esta fuerza central es conservativa sino que mostré que la energía potencial asociada a esta fuerza arbitraria es esta energía potencial porque este objeto evaluado en B menos este mismo objeto evaluado en A con un menos adelante me da el trabajo para ir de A B o sea yo ya de ahora en más para calcular el trabajo de cualquiera de estas fuerzas lo único que necesito es usar esta fórmula y evaluarla en el radio final menos el radio inicial ¿se entendió eso? Ricardo disculpe ¿puedo hacer una consultita de notación? dale ¿por qué utiliza la B mayúscula en vez de no sé una E o algo así? no la E porque la E va a ser energía mecánica todavía ahora enseguida aparece la E para la B ¿por qué va a B para energía potencial? porque P ya está usada para peso potencia y cualquier cantidad de cosas B también está usada pero es muy estándar la energía potencial llamada B y a la energía cinética es T sobre todo y si no K y a la E va a ser energía mecánica total que va a ser la cinética más la potencial listo perfecto gracias otra razón para llamarlo B bueno enseguida va a aparecer otra llamada para llamarlo B pero en el fondo sí está bueno nada no digo nada B es energía potencial es notación pero completamente estándar resumiendo lo que mostré entonces es que esto esta fuerza se escribe de la forma menos B evaluada en el punto B menos B evaluada en el punto A donde B es esto y evaluada en el punto B quiere decir reemplazar R por RB y evaluada en el punto A quiere decir R por RA y es lo que tengo acá bien entonces escribamos esta energía potencial a ver acá que tengo cuál es la pregunta que veo acá que no me anda el micrófono alguien la puede repetir sí porque me parece que se me pasó bueno creo que preguntan que B no era del potencial gravitatorio no B es para todas las energías potenciales para todas las energías potenciales entonces he calculado la energía potencial la energía potencial para una fuerza arbitraria que tiene esta forma donde C y alfa vale cualquier cosa está claro que esta energía como la fuerza depende de C que elijo para C y alfa la energía potencial que resultó depende de cuál es C y cuál es alfa pero ahora hagamos estos cuatro ejemplos estos tres ejemplos que discutimos recién vale cualquier otro pero este también entonces atracción gravitatoria ¿cuánto vale la energía potencial para el caso de atracción gravitatoria? bueno es esta fórmula pero donde ahora C no es genérico vale G por M por M un segundito que acá hay algo mal pero en cierto tengo que mirar mi apunte ¿qué es lo que tengo? un segundito menos C bueno tengo un error acá que no me doy cuenta por qué así que se los voy a tener que corregir para la próxima voy a escribirlo pero hay algo mal ahora leyendo la cuentita que hice veo que lo tengo mal o quizá me estoy equivocando ahora y lo tengo bien pero no me doy cuenta de todas maneras escribo esto si esto está mal pucha ¿qué pasó acá? bueno sí hay algo hay algo grosso acá que le pifié este bueno listo la clase que viene les diré que hay algo mal acá no me doy cuenta en este momento qué es pucha acá hay todo menos que está mal ¿qué hice? todo mal acá bueno listo no hay mucho que puedo hacer ahora en la clase que viene vuelvo sobre esta hoja y les digo entonces hay un signo mal en el resultado en el resultado que ahora no lo veo cuál es reemplazo entonces energía potencial B es igual a menos C o sea G por M por M el reemplazo y menos C por C por menos G por M por M dividido R al alfa más 1 como alfa es menos 2 alfa más 1 es menos 1 o sea que me queda repito en el denominador acá va ahora va R por alfa más 1 donde alfa es menos 2 y entonces menos 2 más 1 es menos 1 por lo tanto me queda R a la menos 1 y este alfa que está acá es alfa a la menos 2 ah no está bien se encontró el error Ricardo esa C no era la G no 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 encontré el error así que discúlpeme no había error o sea pensé incorrectamente que había un error esta C es menos G por M por M si cuál es la pregunta ah G si tenemos razón si tenemos razón entonces vuelvo acá B entonces pongo menos menos ah bueno menos C C es menos G por M por M así que se va este más y me queda el menos C me quedó C que es menos G por M por M con un menos me quedó esto el R a la alfa más 1 es alfa es igual a en este caso alfa es igual a menos 2 por lo tanto menos 2 más 1 es menos 1 es este R que va abajo y finalmente aparte tengo este alfa más 1 que este alfa más 1 es menos 2 más 1 que vale menos 1 por menos 1 ¿estamos de acuerdo? entonces repito repito la fórmula general de energía potencial para esta fuerza en el caso particular que alfa vale menos 2 y C vale menos G por M por M que es la gravitatoria entonces reemplazo y me quedó menos por C que vale menos G por M por M o sea me quedó más G por M por M por R a la alfa más 1 alfa vale menos 2 más 1 es menos 1 R a la menos 1 es un R abajo y finalmente alfa que vale menos 2 más 1 es un menos 1 por lo tanto me quedó con este menos pasándolo adelante que es la fórmula de la fuerza que está de acá es la fórmula de la fuerza de la energía potencial correspondiente a la atracción gravitatoria vamos a escribir ahora la potencial para el elástico entonces de nuevo tengo que escribir este menos lo voy a hacer más despacito esta vez este menos multiplicado por C C es menos K multiplicado por R a la alfa más 1 en este problema alfa vale 1 alfa más 1 es 2 R a la alfa más 1 es R al cuadrado repito poniendo con alfa igual a 1 me quedó R a la 1 más 1 dividido alfa es 1 más 1 2 dividido 2 por lo tanto me quedó que B es igual el menos se va con el menos un medio de K por R cuadrado la energía potencial elástica repulsión colombiana B es igual de nuevo y despacito pongo el primer menos luego viene la constante C Q1 Q2 sobre 4 pi epsilon 0 por la constante C por R a la alfa más 1 como alfa vale menos 2 más 1 es menos 1 es 1 sobre R y finalmente alfa más 1 es alfa vale menos 2 más 1 vale menos 1 por menos 1 este alfa más 1 con alfa menos 2 le agrego menos 1 como este menos se va con este menos me queda que B es igual a Q1 Q2 sobre 4 pi epsilon 0 1 sobre R y esta es la energía potencial que corresponde a la repulsión colombiana entonces esta fórmula en rojo calculada para estos 3 ejemplos particulares que ustedes pueden inventarse infinitos y de hecho en la guía van a tener otros ejemplos me dijo el trabajo para ir desde A hasta B solo depende de la distancia que está en A y B del origen pero además me permitió calcular exactamente cuánto vale la energía potencial correspondiente a esta fuerza y vale esto es la energía potencial para el caso de una fuerza genérica para el caso de una fuerza genérica que va como C por R al alfa la energía potencial vale esto en los 3 casos particulares obtuve la energía potencial gravitatoria que la vamos a usar la clase que viene la energía potencial elástica que la vamos a usar esta y la energía potencial colombiana que la van a usar en física 3 pero que todos forman parte de la misma fórmula general Ricardo disculpe dale ¿por qué en la atracción gravitatoria la R no le puso el cuadrado? pero vos decís ¿por qué acá no pongo el cuadrado? sí y porque no va al cuadrado justamente porque fijate la energía potencial es R al alfa más 1 como este caso vale con alfa igual a menos 2 menos 2 más 1 es menos 1 R a la menos 1 es 1 sobre R porque no me parece el cuadrado ah listo, listo se me había cortado el Instagram disculpe no lo que tienen que decir es esta fórmula la escribió Ricardo porque se le dio la gana es una fórmula genérica pero o para 3 casos particulares de elección de alfa y C corresponden a estas fuerzas que son fuerzas que tienen nombre y apellido propio luego calculó en general cuánto vale la energía potencial para esta fuerza general y le dio esta y ahora vuelvo y reemplazo para estos casos y me dio la energía potencial para estos 3 casos particulares si alguien viene y le dice ¿y cómo sería la energía potencial para una fuerza que sea una constante A sobre R al cubo? bueno alfa para una si la fuerza vale A por R dividido A sobre R al cubo quiere decir que alfa vale menos 3 y C vale una constante A esa es la fuerza venite a esta fórmula reemplazá tu alfa por menos 3 reemplazá tu C por A y te da la energía potencial de esa nueva fuerza que te acabas de inventar vale para cualquiera es interesante es interesante el caso de que la la fórmula esta que yo escribí y es importante que me olvide aclarar no vale si alfa es menos 1 para alfa menos 1 R 1 sobre R la primitiva no es esta sino que la primitiva es el logaritmo de R entonces esta fórmula que hay acá hay que modificar hasta acá está todo bien pero cuando alfa es menos 1 y me queda 1 sobre R esta no es la primitiva de 1 sobre R es el logaritmo y también la pueden escribir o sea también vale la fórmula solo que les voy a aclararlo acá porque si no bueno si alfa es distinto de 1 si no tienen que hacer la integral es menos 1 tienen que hacer la integral de 1 sobre R que es el logaritmo de la primitiva si cual es la pregunta ok una pregunta ahí pude recuperar el micrófono si yo yo soy del el del potencial yo me refería a potencial a secas no a energía potencial o sea a por ejemplo a potencial gravitatorio potencial eléctrico todo esto ah perdón potencial y energía potencial es lo mismo en esta materia yo es de hecho no lo llamé lo llamé potencial en algún momento yo siempre lo llamo energía potencial dejame ver no 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 energía potencial vos siempre vos siempre lo llamaste energía pero digamos el término de potencial en este caso o sea también usa la B corta pero digamos lo tomamos como lo mismo o sea vos me estás hablando de electricidad el potencial gravitatorio el potencial o 220 de energía de potencial eso me estás diciendo si por ejemplo yo lo llamo ok pero o sea ahora este puedo voy a volver iba a volver a hacer un callito pero el potencial ese sí no lo metí acá porque es un concepto de física 3 y el potencial es la energía potencial debido a la carga y eso es el potencial pero todo el resto olvídense que acabo de decir eso porque eso sí no tiene nada que ver con esta materia es un caso particular esto es energía potencial no porque existe también el potencial gravitatorio por eso o sea que sería la el potencial gravitatorio es la energía potencial gravitatoria ok 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 está bien o sea cuando digo energía potencial gravitatoria podés llamarlo potencial gravitatorio y es lo mismo o sea la fórmula del potencial gravitatorio es esta de acá que estoy señalando es la que acabo de calcular ok ok perfecto sí 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 genial ok bien por lo tanto lo que hemos mostrado para varios casos es que el trabajo de una cierta fuerza de una de una dada fuerza para ir de A digamos el trabajo de una fuerza Y para ir de A hasta B es menos el potencial correspondiente a esa fuerza Y en el punto final menos el potencial de esa misma fuerza Y en el inicial y donde está Y me refiero a una fuerza genérica pero acá estos son distintos potenciales de esto le podemos poner distintas letras por ejemplo a esto le podemos llamar potencial gravitatorio para aclarar que este corresponde a la fuerza gravitatoria este lo llamamos potencial elástico para indicar que es la fórmula para la energía potencial elástica y esto lo podemos llamar un C arriba para indicar que es la energía potencial de Coulomb entonces hay que y antes habíamos visto la energía potencial peso entonces cada fuerza tiene asociada su energía potencial cuando uno quiere recalcar a qué fuerza corresponde su energía potencial le pone un supraíndice porque no es que la energía cinética es un medio de mb cuadrado siempre la energía potencial hay una energía potencial asociada a cada fuerza y nosotros acabamos de ver cuatro casos peso gravitatoria elástica y Coulomb y este caso genérico que no le di nombre porque depende de qué valor le doy para la alza entonces la fórmula genérica es el trabajo para el dedo a esta vez de una correspondiente a una fuerza arbitraria y está dada por la diferencia de la energía potencial correspondiente a esa fuerza de esta manera por otro lado habíamos dicho que y lo voy a volver a escribir el trabajo total era la energía potencial final menos inicial o sea esto era un medio de m de b cuadrado menos un medio de m de a cuadrado estas son de alguna manera las dos fórmulas que demostré donde esta la demostré la clase pasada y esta la demostré definí energía potencial en este caso y dije que para cada fuerza conservativa existe una energía potencial asociada así me olvidé algo muy importante enseguida vuelvo a esto vamos a seguir acá café una pregunta dale sí ¿me escuchás? sí sí se escucha la energía potencial gravitatoria la que existe otra que es distinta a la que acabamos de ver no no hay otra la vamos a usar ¿por qué decís otra? la que tiene que ver con o sea porque había una que habíamos visto en ah vos decís MGZ MGZ vos decís esta ¿hola? sí sí esa claro esta no se la llama gravitatoria o si querés la puede llamar gravitatoria pero es la fuerza peso nosotros llamamos fuerza gravitatoria a la que es g por m por m sobre r2 en el sentido que es la interacción gravitatoria de distancia a esta la llamamos peso y es la interacción gravitatoria en la superficie de la tierra y vale mg por c y la fuerza y vale m por g y la llamamos peso entonces esta es la energía potencial del peso por peso queremos indicar interacción gravitatoria en la superficie de la tierra pero no la vamos a llamar gravitatoria la podemos llamar peso para diferenciarla de la otra gravitatoria que es la general que g por m por m sobre r2 profe esa energía potencial también sale igual con lo que nos acaba de dar de b bb menos b a si sale si sale estoy poco atrasado pero si sale por lo siguiente la la de alguna manera una un ejemplo de fuerza central es una fuerza donde el centro está en infinito y si el centro está en infinito vos lo que tenés es que si tu centro está muy lejos si vos tenés una curva cuyo radio es muy grande esta curva básicamente se te hace una recta porque el radio está muy lejos y directamente fíjate que en este caso lo que sería el radio lo que llamamos eje z que es la energía potencial peso corresponde a un caso en el cual el radio está muy lejos directamente es una manera de pensarlo entonces fíjate que la fuerza que tenemos nosotros la fuerza gravitatoria z que era menos m por g por z tiene exactamente la forma esta de acá tiene exactamente la forma esta de acá de esta forma genérica donde c es igual a menos mg y alfa es igual a 0 entonces fíjate si yo reemplazo en esta forma en la fórmula esta la voy a volver a copiar acá si no tengo que poner el cuaderno si yo pongo esto así entonces esta es la esta es la la volví a copiar la que tenía acá en rojo pero así sigo trabajando entonces si ahora reemplazo acá c lo reemplazo por menos mg alfa lo pongo lo reemplazo por 0 r a la 0 0 y r lo dejo como tal solo que cuando cuando estoy mirando una superficie cuyo centro está muy abajo decir el versor r es lo mismo que decir el versor z entonces si tengo si estoy en la parte de arriba de un círculo cuyo centro está muy lejos tal que esta línea casi es paralela esta fórmula donde ahora el radio lo llamo z al versor este lo llamo versor z es exactamente esta fórmula genérica con c igual a menos mg y alfa igual a 0 por lo tanto este caso de la fórmula genérica corresponde a la gravitatoria entonces escribamos la energía potencial que teníamos acá la fórmula genérica era menos c por r a la alfa más 1 dividido alfa más 1 esta es la fórmula genérica entonces ahora para esta reemplacemos b es igual a menos c es menos mg alfa es igual a 0 por lo tanto me queda r y alfa igual a 0 0 más 1 me queda un 1 abajo pero como a esto lo estoy ya al radio en el caso de este vertical lo estoy llamando z el menos se va con el menos y me queda m por g por z entonces esta fórmula de acá con alfa igual a 0 y c igual a menos mg reemplazado acá me quedó de nuevo esta misma fórmula que corresponde al peso o sea que yo podría haber puesto acá un cuarto caso que es alfa igual a 0 c igual a menos mg y correspondía al peso ok lo otro que me estaba faltando explicar quedó claro entonces que c igual a este y alfa igual a 0 es el caso peso no sé si queda alguna pregunta sobre eso otra cosa que quería decir es que si yo voy desde a hasta b porque hasta ahora les dije parece como que todas las fuerzas fueran conservativas un ejemplo típico de fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento dinámica la fuerza de rozamiento dinámica es una fuerza que siempre se opone a la dirección de movimiento si yo me estoy moviendo para allá la fuerza de rozamiento es para allá voy a poner fd para indicar rozamiento dinámico o f dinámico y entonces si yo tengo una trayectoria que hace así en un cierto punto acá en cualquier punto que yo me pare el diferencial r es para allá y la fuerza de rozamiento dinámico se opone a ella y esto vale en cualquier punto cuando yo esté por acá en el cual el diferencial r es este la fuerza de rozamiento dinámica es para allá por lo tanto el diferencial trabajo en cualquier pedacito es como siempre fuerza de rozamiento la fuerza cuyo trabajo estoy calculando por diferencial r pero ahora la fuerza dinámica esto es el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica por el módulo de diferencial r por el coseno del ángulo entre los dos el coseno del ángulo entre los dos en todo punto de la trayectoria es tita es siempre 180 grados entonces lo que me queda es fuerza dinámica se acuerdan la fórmula de la fuerza dinámica era menos mu el módulo de la fuerza dinámica era bueno como se llama así lo que estoy de acá abajo porque no me quedé de lugar ahí el módulo de la fuerza dinámica es mu dinámica por la normal y se opone a la dirección de movimiento entonces fuerza dinámica es mu dinámica por la normal mg por ejemplo en este caso coseno de tita es coseno de 180 es un menos y diferencial r es diferencial r por lo tanto el diferencial trabajo en cualquier pedacito de la trayectoria es menos mu dinámica coseno de dinámica por la normal por diferencial r si yo integro esto desde a hasta b el menos el mu dinámico y la normal que es mg son bastantes que salen afuera y lo que tengo ahora es que sumar todos los pedacitos diferencial r a lo largo de la trayectoria esta integral es directamente la longitud de la trayectoria porque sumo un pedacito diferencial r más otro diferencial r más otro más otro sumo todos estos pedacitos y es la longitud de la trayectoria por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica es igual a menos mu dinámico por la normal que es mg por la longitud de la trayectoria eso quiere decir que este trabajo para ir de a b por ejemplo es más grande que si yo hubiera ido directamente a través de una trayectoria más derecha porque la longitud de esta trayectoria es más chiquita que esta y por lo tanto la longitud de la trayectoria hace que el trabajo de la fuerza dinámica por ir en un camino directo es un valor que es menos negativo y este es más negativo porque es la trayectoria que realizó más larga entonces la fuerza dinámica es un ejemplo paradigmático la fuerza de rozamiento en general es un ejemplo paradigmático de fuerza no conservativa porque la fuerza para ir de a b el trabajo para ir de a b de la fuerza de rozamiento dinámica depende de la trayectoria por lo tanto no existe una energía potencial correspondiente a la fuerza de rozamiento porque no es conservativa solamente hay fuerzas de energías potenciales para cada una de las fuerzas conservativas que una tenga no hay energía potencial asociada a una fuerza no conservativa porque justamente si la energía el concepto de energía potencial implica que el trabajo para ir de a b solo depende del punto inicial y del punto final y la fuerza de rozamiento no depende sobre el punto inicial y final depende además de por dónde fue si fue más derecho o dando más vueltas ¿Cuál sería otro ejemplo de fuerza no conservativa? La tensión el ejemplo que di hace un ratito la tensión es otro ejemplo que es de fuerza no conservativa porque yo puedo decidir cuánto tiro acá de esto y entonces en este ejemplo acá está la tensión no conservativa la normal no es conservativa el rozamiento estático no es conservativo listo gracias o sea podríamos generalizar un poco y decir que las fuerzas de vínculo que ejercen las barras y todas esas cosas esas son no conservativas exactamente porque no provienen de una energía potencial dependen de cómo es el camino que uno hace sí sí de todas maneras tengo un comentario sobre eso que lo voy a hacer en un ratitito este les dejo un deber a ustedes deberes y es invéntense logren encontrar un ejemplo en el cual la fuerza de rozamiento el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico es positivo no no lo van a sacar ahora esto esto lo hago distinto cuando estamos en la clase presencial hay una serie de cositas que hacemos pero acá no va a funcionar así que les dejo a ustedes deberes con borg encontré un ejemplo físico en el cual el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica sea positivo no negativo negativo y luego uno en el cual la fuerza de rozamiento estática tenga trabajo positivo y otro en el cual tenga trabajo negativo la fuerza de rozamiento llamémoslo rozamiento estático así como supraíndice en general uno podría pensar que el trabajo de la fuerza de rozamiento estático vale cero sin embargo hay muchos casos en que sí y hay casos en que no entonces los deberes son encontrar un ejemplo en que el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico es positivo negativo ya se los hice yo y luego encontrar otros dos ejemplos en el cual la fuerza de rozamiento estática hace trabajo un caso en que haga positivo y una negativa lo discutimos en otro momento pero sigue siendo siempre no conservativa sigue sin haber una energía potencial asociada a ella bien entonces ahora sí vuelvo a esto que me había acerteado lo del rozamiento recapitulamos para cada fuerza conservativa hay una energía potencial y la energía potencial permite calcular el trabajo de esa particular fuerza conservativa el trabajo de todas las fuerzas es igual a esto vamos a juntar estas dos cosas ahora en lo que se llama el teorema de conservación de la energía que es tiene un nombre muy importante es muy importante pero la demostración es re simple entonces el trabajo dijimos que el trabajo total además de calcularse el trabajo total además de calcularse como energía cinética final menos energía cinética inicial que era esta que teníamos acá también se puede calcular a pulmón sumando el trabajo de cada una de las fuerzas me olvide el trabajo para ir de AB energía cinética en B menos A el trabajo para ir desde A hasta B un punto inicial y un punto final es la integral desde A hasta B de la fuerza yésima diferencial R y sumo sobre todas las fuerzas era la definición del trabajo total el trabajo de cada una fíjense que en este trabajo a cada fuerza le pongo el índice que corresponde porque puedo calcular el trabajo de la gravitatoria del peso y de la del resorte y en cambio el diferencial R que pongo es siempre el mismo porque estoy haciendo el trabajo desde A hasta B todos a través de la misma recorrida ahora vimos que hay fuerzas conservativas y no conservativas y claro que es disjunto y eso son todas las posibilidades o es conservativa o no lo es por lo tanto vamos a dividir esta suma en la suma de las conservativas y las no conservativas entonces esta suma va a ser una suma en I sobre las conservativas más la suma vamos a ponerle J para indicar que son otras sobre las no conservativas diferencial R para las fuerzas conservativas tenemos una fórmula para el trabajo entonces esta es la suma sobre las conservativas tenemos una fórmula el trabajo para ir desde A hasta B está dado por esta fórmula vale menos la energía potencial asociada a la fuerza I evaluada en B menos la energía potencial de la fuerza I evaluada en A estoy utilizando esta fórmula de acá el trabajo para ir a B de una fuerza conservativa tiene fórmula especial y está relacionada con su energía potencial está claro y acá cuando tengo una sumatoria es una sumatoria y esta I indica que así como acá tengo la fuerza I esta es la energía potencial de la fuerza I y esto de acá para el trabajo de las fuerzas no conservativas no hay una fórmula general hay que calcularlo y entonces al trabajo de las no conservativas la llamo trabajo de las no conservativas ahora el trabajo de la fuerza total habíamos dicho que era T B menos T A también que era la otra fórmula entonces este que está restando lo pasamos sumando del otro lado y todo lo que tiene la B larga lo junto con la B larga y todo lo que tiene la A lo junto con la A entonces este que está restando pasa sumando y me queda T B más la sumatoria sobre las fuerzas conservativas de B perdón en I en B y este que está restando con este que está restando me da un más lo paso del otro lado como un menos conservativas conservativas está claro lo que dice este término que está sumatoria que está restando la pasé sumando del otro lado y de este lado me sigue quedando trabajo de las no conservativas entonces el trabajo de las conservativas que se escribe en términos de energía potencial la pasé del otro lado bien a esto de acá se lo llama energía mecánica total E entonces se llama definición se llama E a la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales definición de energía mecánica definición de energía mecánica definición entonces esta es la energía mecánica en general esta es la energía mecánica evaluada en el punto B y esta es la energía mecánica y esta es la energía mecánica evaluada en el punto A igual al trabajo de las no conservativas y este teorema se llama el teorema de conservación de la energía mecánica ¿y qué me dice? si las fuerzas no conservativas hacen trabajo la energía mecánica no se conserva porque si este número no es cero esto es distinto de esto o dicho de otra manera la condición necesaria y suficiente para que en un movimiento se conserve la energía mecánica y que se conserve la energía mecánica quiere decir que EB final es igual a la energía mecánica inicial repito para que la energía mecánica final sea igual a la energía mecánica inicial o sea que se conserva la energía mecánica la condición de serie suficiente para que esto valga cero es que el otro lado valga cero entonces esto es si y solo si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero es otra manera de escribir lo mismo que puse ahí en rojo la energía mecánica inicial es igual a la final si el trabajo de las no conservativas es cero es muy importante que esto no quiere decir que no haya fuerzas no conservativas puede haber la condición es que hagan trabajo cero ejemplo el plano inclinado que vimos en la clase pasada cuando un cuerpo se deja caer por un plano inclinado hay dos fuerzas que actúan sobre él la normal que es no conservativa y el peso entonces este es un ejemplo en el cual hay dos fuerzas una conservativa y una no conservativa la fuerza no conservativa no hace trabajo porque es perpendicular a la trayectoria por lo tanto este es un ejemplo en el cual las fuerzas no conservativas aunque presentes no hacen trabajo entonces tengo dos fuerzas una que es conservativa la otra no la que no es conservativa no le hace trabajo estoy en este caso entonces el ejemplo de una partícula que cae por un plano inclinado es un ejemplo en el cual se conserva la energía mecánica total entonces acá está la respuesta de por qué no había usado hasta ahora la letra E la conservación de energía mecánica tiene muchísimas aplicaciones así vamos a hacer lo que es el ejemplo paradigmático vamos a hacer lo primero y después mencionamos el otro caso el caso más simple de la aplicación de energía mecánica es cuando uno tiene un plan inclinado y después esto se hace horizontal y acá tiene una pelotita que la larga la deja soltada ahí y tiene acá un resorte de constante K que no está estirado de constante K y longitud de equilibrio 0 y la pregunta es si dejo suelta la bolita cuando venga acá ¿cuánto va a ser la máxima compresión que tiene el resorte? está claro que cuando la bolita venga acá va a ganar velocidad va a chocar contra el resorte va a empezar a empujar el resorte el resorte le hace fuerza porque no le gusta que lo compriman y va a llegar un momentito en el cual la pelotita deja de avanzar porque el resorte justo la frena pregunta entonces es ¿cuánto es el momento en el cual esta pelotita pasó a tener velocidad 0 porque comprimió al resorte y el resorte la terminó de frenar? ¿se entiende la pregunta? el problema este es un problema en el cual hay tres fuerzas está la fuerza peso está la fuerza elástica y está la normal que hace la superficie la normal porque esto es una superficie hay tres fuerzas tres fuerzas de las cuales dos son conservativas y una no pero la no conservativa no realiza trabajo porque la normal en esto es perpendicular a la trayectoria no siempre pasa que la normal es perpendicular a la trayectoria pero en este caso ciertamente ocurre por lo tanto tenemos un ejemplo en el cual se conserva la energía mecánica porque el trabajo de las no conservativas en este caso la normal de nuevo es cero por lo tanto la energía mecánica inicial y final uno puede poner A y B o puede directamente decir la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final porque el trabajo de las no conservativas es cero entonces ¿cuáles son las fórmulas que tenemos para la energía mecánica? la energía mecánica es la energía cinética más la suma de las distintas energías potenciales en este caso tenemos dos energías potenciales hay una cosa que me olvidé de decir ahora lo aclaro M por G por Z inicial más un medio de K por ¿cómo se llama? la compresión que tiene menos L cero cuadrado y esto no lo dije así que rápidamente vuelvo atrás yo acá demostré que la fórmula para la fuerza elástica era un medio de energía potencial para elástica es un medio de K R cuadrado les dejo como ejercicio mostrar que en el caso de que la fuerza sea lo pongo acá les dejo como ejercicio mostrar en el caso que la fuerza es menos K por X menos la longitud en reposo L cero este verso X o sea no en el caso en el espacio sino en el caso en la recta la energía potencial es un medio de K por X menos L cero al cuadrado o sea muy muy parecida a las que yo les mostré solo que hay que tener en cuenta de que en este caso es un caso en que L cero vale cero mientras que este es un caso en el cual el L cero no vale cero entonces esta es la energía potencial para un resorte en el cual el L cero es distinto de cero si el L cero fuera cero o sea no tuviera longitud en reposo o sea es despreciable me queda un medio de K por X cuadrado que es la fórmula del potencial elástico anterior entonces esta es la energía mecánica inicial cinética más las dos potenciales que hay una por cada fuerza conservativa y esto tiene que ser igual a la final he escrito en este caso concreto la aplicación de la conservación de la energía mecánica a este problemita en particular ahora esto vale siempre que tenga energía cinética energía potencial del peso y energía potencial elástica ahora en este problema esto es general ahora reemplacemos por los casos que tengo de este problema digamos que el piso este está a una cierta Z inicial perdón final y esta es la esta es la Z inicial y esta de acá es la Z final esta es la altura inicial y esta es la altura final que me tienen que dar como dato por lo menos cuánto es la diferencia entre los dos porque necesito saber desde qué altura esta diferencia la voy a llamar H me tienen que decir tiene una pelotita desde una altura H ahora vamos a ver cómo aparece H entonces Z inicial y Z final esta Z inicial esta Z final como la pelotita cae Z final es menor que Z inicial entonces en este problema ¿cuánto vale la velocidad inicial? bueno me dijeron se pone una pelotita acá arriba y se la suelta se la deja caer por lo tanto me están diciendo se la tira con velocidad inicial cero ¿está claro? me interrumpen si hay un caso que no se vea luego me dicen que esta pelotita baja, baja, baja baja y cuando llegue acá va a empezar a comprimir el resorte y el momento de máxima compresión del resorte va a ser cuando la pelotita se frenó y ya más no lo puede comprimir por lo tanto el momento de máxima compresión del resorte va a ser cuando la pelotita de nuevo tenga velocidad cero y acá les doy para que lo piensen un cachitito en el caso que no quede claro o sea esta pelotita que parte con velocidad cero se acelera va a empezar a tener cada vez más velocidad cada vez más velocidad acá se mueve con velocidad constante golpea el resorte se empieza a frenar y en el momento en el cual llega a velocidad cero más no va a lograr comprimir el resorte y entonces este también vale cero me dicen que el resorte al principio no está comprimido con lo cual quiere decir que su longitud inicial xy es justamente la longitud en reposo por lo tanto esta resta vale cero que corresponde al resorte al principio no comprimido entonces en este problema particular esos tres contribuciones a la energía mecánica valen cero entonces ahora lo que hago es paso este que está restando lo pongo primero el primero mg zi igual a perdón no este que está sumando lo paso restando del otro lado mg z final igual a un medio de k por x podemos llamarlo final o x de máxima compresión menos l cero perfecto x y es igual a l cero no si se ve si lo pongo si vamos a ponerlo lo pongo en verde aquí está me anda mejor se entiende no pero x y por qué x y le va a cero porque el dato es el resorte al principio no está comprimido por lo tanto esto se fue o sea este se fue porque mi dato es el resorte no está comprimido y entonces acá finalmente lo que me queda es que mg por z inicial menos z final es igual a un medio de k por x máxima compresión menos l cero al cuadrado vamos a dividir se podría acuerdar un poco de la hoja que no se termina de ver no no para el costado gracias pero cuánto vale z inicial menos z final es la altura inicial menos la altura final eso es justamente lo que se llama h o sea esto de acá es mg por la altura desde la cual la tiré el 2 este pasa multiplicando el k pasa dividiendo este al cuadrado pasa como raíz cuadrada y me queda que el x de máxima compresión menos l cero es igual a esto el menos l cero lo paso sumando y me quedo cuánto es la máxima compresión del resorte aplicando conservación de la energía ahí faltó un cuadrado ¿no? cuando dice en en el término no en el último mg igual a h mg por h sino el siguiente cuando dice un medio de k por x mc menos el inicial ¿este de acá? no el de arriba de ese gracias ¿hay alguna pregunta sobre que no entendieron cuál es el planteo del problema? bueno ok entonces fíjense en este este problema está lindo además de porque es trivial resolverlo aplicando la conservación de energía mecánica porque ilustra qué quiere decir que se conserva la energía mecánica total al principio recordemos de nuevo voy a volver a escribirlo la energía mecánica de este problema es la cinética más la energía potencial del peso que la podemos llamar gravitatoria si queda claro lo que estamos hablando en MGZ más un medio de la elástica más la elástica perdón entonces ¿qué quiere decir que la energía se conserva? la energía se conserva no quiere decir que la iniciativa tiene que ser igual a la final quiere decir que se tiene que conservar todo el tiempo ¿y qué quiere decir que se conserva todo el tiempo? fíjense al principio cuando lo dejo en reposo la energía cinética es cero porque está quieto la energía potencial gravitatoria es cero porque el resorte no está comprimido y vimos que la energía potencial gravitatoria cuando el X vale L es cero cuando no está comprimido la energía potencial es cero un resorte no comprimido tiene energía potencial cero entonces al principio solo tenemos energía potencial del peso o energía potencial gravitatoria a medida que la pelotita la suelto y empieza a bajar pierde energía potencial gravitatoria porque pierde Z pero gana velocidad entonces en toda la primera parte del recorrido tenemos un entrejuego en el cual la energía potencial gravitatoria no la juega de nada y estoy perdiendo energía potencial gravitatoria y pasándose la energía a la energía cinética a medida que esta se va acelerando para abajo pierde Z pierde energía potencial gravitatoria y gana velocidad gana energía cinética cuando llega abajo de todo perdió toda energía potencial gravitatoria que tenía y toda energía se transformó en cinética luego viene acá y cuando empieza a comprimir el resorte se empieza a frenar entonces durante el proceso de empuje del resorte tenemos que la energía cinética baja porque baja la velocidad pero ahora crece la energía potencial del resorte porque X empieza a diferenciarse del E0 entonces en el proceso de compresión se empieza a perder energía cinética y se gana energía elástica entonces uno puede decir la energía se guarda como energía elástica también es como que al principio toda la energía es potencial gravitatoria potencial de peso luego se pierde esa energía y se pasa a cinética y luego esa cinética se transforma en elástica Ricardo ¿qué pasa si se choca contra una pared y se frena por eso? por ejemplo eso ahí depende ya lo vamos a discutir luego si ese choque es elástico rebota si no si queda medio pegada quiere decir que el choque contra esa pared no fue una fuerza conservativa y entonces ahí tendríamos un ejemplo en que hay una fuerza no conservativa que hizo trabajo no vale que esto es cero entonces no vale que la energía mecánica se conserva ah ok perfecto bien ya estoy básicamente sin tiempo así que les voy a mencionar dos cositas las fuerzas no no conservativas aparecen en mecánica y aparecen debido a que tenemos nosotros una descripción incompleta del sistema que quiero decir con esto en el caso particular de la fuerza de rozamiento dinámico cuando lo que está avanzando lo tiro y se frena porque la fuerza de rozamiento dinámico lo frena eso genera calor el rozamiento de entre dos superficies lo pueden hacer con la mano genera calor y el trabajo del rozamiento dinámico genera calor y nosotros tendríamos que incluir el calor en nuestro balance de energías para incluir la conservación de la energía o sea el caso particular del trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico que nosotros lo consideramos como que se pierde energía es porque en realidad eso genera calor y el calor no lo estamos incluyendo en nuestro balance de energías entonces ese es un ejemplo concreto en el cual una descripción incompleta de nuestro sistema en el cual el calor generado no lo incluimos en el balance lleva a que no se conserva la energía a través de una fuerza no conservativa en la carrera ustedes van a ir viendo distintas formas de energía que a medida que la vayan incluyendo van a poder ir extendiendo la conservación de energía con energía eléctrica sonora nuclear térmica lumínica pero de todas maneras llega un momento en el cual estamos en el mismo estado que estábamos con lo que habíamos dicho de principio de relatividad recuerden que yo les dije que el principio de relatividad de que sistemas que se mueven con velocidad uniforme uno respecto de los otros son imposibles de distinguir mediante experimentos de mecánica y que ese teorema de relatividad se extendía a un principio de relatividad en el cual decíamos que eso no solo valía en la mecánica sino que valía para todas las fuerzas de interacción de la misma manera el teorema de conservación de la energía que acabo yo de demostrar se extiende a toda la física en forma de principio que es el principio de conservación de la energía y en el cual uno dice esto que acabo de mostrar en mecánica en realidad cuando tengo en cuenta todas las fuentes como principio digo que la energía en total se conserva eso es transformar este teorema de conservación de energía en un principio que es una postulación es lo que se llama el primer principio de la termodinámica y lo van a ver en física 4 pero es un paralelismo total con el haber transformado el teorema de relatividad en el cual uno dice todos los sistemas que se mueven mediante experimentos de mecánica no se pueden distinguir uno de otro y luego como principio lo extiendo a toda la física de la misma manera en este caso hemos demostrado para el caso de la mecánica y el principio lo extiende a toda la física entonces tengan en mente que existe un principio de conservación de la energía general que incluye todas las diferentes formas de energía bien con esto voy a parar hay unos cachitos me quedan una media hora más de charlar de energía que lo voy a contar la clase que viene a ver entonces este segundito acá Luciano no sé quién está por ahí hola Ricardo sí yo estoy acá y la clase la da Gabriel hoy no sé si ya está o bueno esperamos un cachito ah sí 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 ahí lo veo hola Ricardo acá estoy hola genial perfecto espera que te paso el host y este el profe sigue grabando sí sí ahí va a parar de hecho creo que para ah no o 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 Gracias.